El IBEX 35 se desinfla este miércoles en una semana en la que las idas y venidas están siendo la tónica habitual del mercado. En la agenda macro, los inversores han conocido el índice de confianza del consumidor de julio de Alemania, que ha empeorado ligeramente. Además, estarán muy atentos a la publicación por parte de la Reserva Federal de los test de estrés anuales que se realizan a los grandes bancos del país y que miden la capacidad del sector financiero para afrontar una hipotética recesión global. En el lado empresarial, AENA ha subido después de anunciar una revisión al alza significativa de su estimación de crecimiento de tráfico para 2024. Su escenario central para este año baraja ahora un incremento del tráfico de hasta un 8,3% sobre las cifras de 2023. Roby también ha avanzado a haber recibido de varias entidades ofertas no vinculantes para la adquisición de su negocio de fabricación a terceros. En el plano internacional, FedEx se dispara en Wall Street gracias a sus resultados y a su pronóstico de beneficio para 2025, que ha superado las estimaciones de los analistas. Además, Volkswagen ha comunicado una inversión de 5.000 millones en Rivian a cambio de acceder a su software para eléctricos.